Porque he perdido ya la fe que en ti tenía Por esa duda que me tiene atormentado Ya se acabó todo el cariño que sentía Tu proceder que no comprendo lo ha matado Yo estaba ciego de no ver que tus afanes No eran por mí porque eras tú quien importaba Sin darte cuenta en tanto tiempo que ha pasado Era por ti, solo por ti por quien luchabas Y ya no sé qué voy a hacer porque me duele Me duele tanto por mi lucha y padecer Por la amargura del que sufre porque quiere Con el coraje del que no quiere perder Solo lo siento por los frutos de mis sueños Que con el tiempo se tendrán que marchitar Por culpa tuya que no sabes tener dueño Aunque no sabes cuánto daño tu sorpresa de causar Pozo Mercado Pozo Mercado Por culpa tuya Por culpa tuya Por culpa tuya que no sabes tener dueño Por culpa tuya 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 Me engañaste como un niño Te llevaste mi cariño Por culpa tuya Por culpa tuya Embuste, embuste Ya no te quiero más Por culpa tuya Por culpa tuya Por culpa tuya Por culpa tuya No puedo vivir Por culpa tuya Por culpa tuya Por culpa tuya Por culpa tuya No puedo vivir Por culpa tuya Por culpa tuya Por culpa tuya No puedo vivir Por culpa tuya Por culpa tuya Cuidado, mucho cuidado Te estás tomando por un rumbo equivocado Cuidado con tus mentiras Que yo las puedo adivinar cuando me miras Cuidado, mucho cuidado Estoy de vuelta cuando tú ni has comenzado Cuidado, no estoy tan ciego Para dejarte continuar con ese juego Cuidado, cuando me tengas que dejar A un lado, piensas que el mundo se irá Girando y alguna vez acabarás llorando Cuidado, porque a tu vida me tendrás Ligado, porque en tu mente yo estaré presente Porque al volver, te inclinarás la frente Cuidado, mucho cuidado Cuidado, que estás tomando por un rumbo equivocado Cuidado con tus mentiras Que yo las puedo adivinar cuando me miras Cuidado, mucho cuidado Cuidado, yo estoy de vuelta cuando tú ni has comenzado Cuidado, no estoy tan ciego Para dejarte continuar con ese juego Cuidado, cuando me tengas que dejar A un lado, a un lado A un lado, piensas que el mundo seguirá Girando y alguna vez acabarás llorando Cuidado, porque a tu vida me tendrás Ligado, porque en tu mente yo estaré presente Porque al volver, te inclinarás la frente Cuidado, cuidado Cuidado, mucho cuidado Mucho cuidado, mucho cuidado Mucho cuidado